Te mueves tú, se mueven todos, mi vibra de emoción, es pura diversión. Te mueves tú, se mueven todos, mi vibra de emoción, es pura diversión. Ven, levántate de esta palabra vida, que hay tanto por hacer cada día, y hoy brilla el sol en tu corazón. Ven, es hora de moverte conmigo, hoy juntos lo podremos lograr, enciénete ya, pongámonos en la acción. Es pura diversión, y ya, muévete ya, gana tu cuerpo lo mejor. Te mueves tú, se mueven todos, estamos moviendo de tu cuerpo, nena. Te mueves tú, se mueven todos, bailemos todos juntos, que la vida es buena. ¡Ven, despierta y llénate de energía, contagia a todos con tu alegría. Que es hora de vivir con pasión Ven ya Que tú eres parte del movimiento Con Coca-Cola vive el momento Que sube por dentro Verás que gran sensación Es pura diversión Y ya, muévete ya Dale a tu cuerpo lo mejor Te mueves tú, se mueven todos Estapa el movimiento de tu cuerpo, nena Te mueves tú, se mueven todos Bailemos todos juntos que la vida es buena Y ole, 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 ole Manos de río y paso al lado Dame de vuelta y para atrás Ole, ole, ole Todos abajo sale cintura Que no lo va a parar Muévete, dale tu cuerpo lo que quieres Y muévete, invita a todos a pararse Y muévete la mano abajo, la mano arriba Dale cintura con alegría Que mover el cuerpo es pura diversión Porque si tú lo mueves Se te alegra el corazón Tú puedes formar parte de este movimiento Si te mueves tú, se te alegra el sentimiento Se mueve el grande Se mueve el chico Se mueve el padre Se mueve el rico Quiere de ser, quede sentado Con tu cuerpo para delante y para el lado Se mueve el joven y el ancianito Se mueve el antoño y el chaparrito Si tú te mueves, te muevo todo Y así nos movemos todos Te mueves tú, se mueven todos Estapa el movimiento de tu cuerpo, nena Te mueves tú, se mueven todos Bailemos todos juntos Que la vida es buena Y ole, 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 ole Manos arriba y paso al lado Dale de vuelta y para atrás Ole, 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 ole Te mueves tú, se mueven todos Wow, thank you very much Did you enjoy the cultural performances? Can you give them one second?